Muy bueno, fantástico. Volvió Majul, volvió la alegría. Totalmente, qué bueno. ¿Cómo anduvo esa semana en Madrid trabajando? Muy bien, despejé la cabeza, hablé con amigos. ¿Me subís un poquitito el retorno, por favor? Perfecto. Mucho calor, mucho calor. Mucho calor. Mucho calor, pero yo estuve en la ciudad porque fui mitad a descansar un poquitito y mitad a trabajar. Y estaba relativamente vacía la ciudad de Madrid. Vos estés en Madrid, claro, claro. Pero muy lindo, muy lindo. ¿Calor? ¿Calor? ¿Ví a amigos? ¿Ví a Quique Granados, el hijo del Bebo? Mirá, la foto. Si nos mostró la foto con Enrique. ¿Cinto de verano? Interesante porque yo le pregunté al Bebo si le puso a su hijo de nombre a Enrique en honor al gran compositor español Enrique Granados. Podría ser. No lo sé, me llamó la atención. ¿Un jamón crudo comiste? Uno, uno. Qué rico, qué es el jamón crudo español. Y después volviste. Y después volviste. Tranquilo, tranquilo. A veces hace bien irse... Obviamente yo estaba muy, muy conectado. Ya lo sé, hoy, por supuesto. Pero la vida es diferente igualmente. Es diferente. Si tienen otras preocupaciones, como dice Nacho Ortega. Tienen la preocupación de la inflación. La tienen. La tienen. Está muy, muy preocupado. Hay una grieta... ¿Cuánto hay de inflación allá? Bueno, hay un anual, ¿cuánto? El 9, ¿no? El 9, 8, 9. Pero están preocupados porque no va hacia la baja. Sí, sí, sí. Y tienen un problema político bastante parecido a la Argentina, ¿eh? Una grieta bastante pronunciada. Lo que no tienen son los medios, los medios, yo te diría, muy, muy intensos y altisonantes. Sí, sí. No es que me quiera excluir de eso, ¿no? De la Argentina, eso no lo tienen. No, porque la vida... O sea, son un poquito más elegantes, ¿eh? No, porque además la disputa política y... Pero, ¿por qué pasa eso? Lo mismo pasa en Italia. Porque la disputa política no te afecta la vida de todos los días. Vos no sentís que... No. Mirá, mi trabajo va a peligrar por la disputa de Sánchez con el PP o en Italia de Draghi con Berluscon. La gente dice, mirá, se arreglará. El presidente del Banco Central es exactamente lo mismo. La economía no cambia abruptamente. Eso es lo que pasa. No va a venir un gobierno que diga, ahora nos quedamos con todas las empresas. Entonces, la gente mira otras cosas. Ni con las instituciones, ¿no? Ni con la justicia. Los argentinos que hace muchos años que viven ahí y que igual tienen familia siempre hacen preguntas de sentido común que es la media pregunta que se haría un español. Por ejemplo, una pregunta de sentido común. A ver. ¿Cómo Cristina Fernández de Kirchner que tenía tantos procesos aunque no haya sido condenada es la electa vicepresidenta? Es la presidenta. Y cuando en los medios dicen que es la jefa política y prácticamente gobierna no es un poco raro eso. Sí, sí, es un poco raro, ¿no? No, Dios. Masa, el mismo que decía que iba a poner... Bueno, bueno, bueno. Es como... Hay situaciones de mucha anomalía. Absolutamente todo es anomalía. El manual de traducción de la Argentina. No, bueno. Ayer Joaquín Moralesola escribe una nota. Yo lo recalco porque Joaquín es elegante, prudente, pero la nota que escribió tiene el título. Dice, Un país sin presidente. Tremendo. No, sí, sí. Viste, cuando vos te empezás a ubicar en las cosas de sentido común, después, ayer, todos... Bueno, yo vi las repercusiones de la ex... Mano derecha de... Mano derecha de... Mano derecha de... Shakira. Shakira. Mirta Guerrero. Es un escándalo. Por supuesto. Es un escándalo. Por supuesto. Estaba revisando el archivo en la cornisa. Nosotros sentamos una diputada provincial que se llamaba Alconte. Sí, claro, claro. Que dijo en su momento y lo ratificó en sede judicial... Estas cosas... Algo que... Yo me acuerdo lo que dijo y es un escándalo que vos no lo podés creer. Dice, y dale el número, dale el detalle, que la gente de Milagros Sala llegaba a un hotel, no recuerdo cómo se llamaba... Sí, 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 sí. Me acuerdo. Llegaban con guita de Jujuy que era el vuelto de lo que le llegaba, de lo que le giraban para el negocio de la vivienda y llegaban con bolsos a la Quinta de Olivos y parece que alguno de esos bolsos. Dice Belconte, ¿no? Sí, sí. Se lo daba, lo recibía a Máximo Kirchner de Andrés Larroque. Yo me acuerdo de eso. Pero por eso mismo... Es mucho, ¿no? Por eso mismo eso forma parte de lo... Y por eso la cliente está como está. Y va a ser muy difícil salir de eso. Y te estaba escuchando lo de Elisa Carrillo. Yo comparto plenamente lo que decís. Lo primero, Elisa Carrillo tiene un hándicap que es una... Sonestida. ...credibilidad de base en cuestiones de corrupción, ¿no? Entonces vos decís, se para Elisa Carrillo y dice, pa, 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 pa. Ahora, yo sin enojarme con ella, lo que le diría es, Elita, andá y hace una denuncia a la justicia. Sí, por supuesto. Lo de las discusiones morales, para mí, eso a mí es... No, no hay... Yo coincido solamente con vos, por eso digo, ¿y por qué ahora y no hace dos años? Bueno. ¿No? ¿Y por qué lo del amante del candidato ahora y hace dos años? ¿Y por qué algunos dirigentes sí, otros no? Algunos que son amigos que no son muy distintos a los que denuncian. La Rita tiene cosas que son grises. Bueno, entonces tiene que ir y enunciar. Ya, ahora, junto con eso voy a decir, junto por el cambio, que hoy seguramente ganaría la elección. Hay que ver en la provincia de Buenos Aires si ganaría. Bueno, ganaría la elección a nivel nacional. Sí. ¿Puede gobernar así? No. No, no. Tienen que ponerse de acuerdo sobre qué plan van a querer hacer, ¿no? No tiene ninguno. No, y además cómo favorecen a la oposición. Mamita. ¿Cómo, cómo? Es como que se la dan regalada, ¿no? Sí. No, bueno. ¿Porque Massa todavía? No hizo nada, pero por eso mismo. Anda, anda, ¿quién está hoy en Dubois? En el pase escuché al Papa Francisco que estuvo con nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estuvo durísimo y muy bien con él, ¿sí? Sí. Estuvo con todo, muy bien. ¿Vos roncaste? Sí, sí. ¿Vos roncabas? Y soñabas. En todos los pases, te sacudé. Estuvo Massa. Te nombramos en todos los pases. Como me raspan, ¿eh? No, pero eso como me raspan. Eso denota lo que te apreciamos, porque si no, no... Sí, sí. Lo peor es la indiferencia. Claro, exactamente. Que te raspemos es muestra de cariño, ¿sí? Como nos raspamos. Y todos somos raspables. Todos somos raspables. Todos somos raspables, ¿sí? Todos somos raspables. Escuché a Alejandra Gallo que se peleó con Víctor Hugo Morales. Sí, es más, es más, ¿no? Bueno, sí, lo desconozco. Estuvo Leucón. Estuvo Alfredo, ¿no? ¿Cuánto? Hola, Alfredo. ¿Me pasó algo con Alfredo? Contá la verdad. ¿Cómo se me pasó? Últimamente. ¿Pasó ese pelear? ¿O discutieron? ¿Pasó algo? No, no. Anda, Luis. No. ¡Qué alegría ver! ¡No! ¡Dame un abrazo! Es un paquete que decía que no me hubiera. Pero escúchame, lo raspaste y le dijiste que todo... Y ahora estamos juntos. Vamos. Qué suerte, me dijiste. Una semana de alivio. Vamos juntos. Como siempre. ¿Cómo se está en la impunidad? Sí, totalmente. Qué lindo tenerte acá. Pero, Alfredo, ¿qué pasó? Ah, no lo escuché antes. Habló de mí. ¿Te extraño un motor? No sabes lo que te extrañe. ¿Qué te pasó, Alfredo? Pero no dijiste eso. ¿Por qué, Alfredo? Si nos conocemos de hace 40 años. No, además vos tenés confianza para decir... Somos muchachos. Sí. Escúchame, José. Sí. Vos tenés... Sos amigos... Ahora estamos juntos, ¿eh? Vamos. Escúchame, escúchame. Vamos, que ahora se cayó a 24, así que ahora... Vamos. Tenemos que pasar por arriba, ¿eh? Sí, se está anotando, sí. Decirle lo que dijiste, que lo querés mucho, pero que a veces... Te quiero muchis. Pero dijiste otras cosas después. Pero si vos no decís te quiero. Valoro mucho tu intensidad. Valoro que sos una persona insista. Que cuando querés una noticia, vas ahí. Al hueso. Valoro mucho. Gracias por ocuparte tanto de mí, pero siempre fuimos amigos, ¿no? Siempre, siempre. Al mamá dije lo contrario. ¡Ja, ja, ja! Qué malo. Es muy bueno, bueno, fantástico. Nos animó al chiste, Alfredo. No, no, no. ¡Ah, eh! Gorilla nos animó. Se animará al chiste. Estoy cuidando la institucionalidad. Muy bien, muy bien. Por favor. Está bien, claro. Nosotros no podemos ser promotores de la violencia. Claro. Le mandé uno que le pareció demasiado fuerte. Sí, sí. Es horrible las cosas. Sí. Portel en privado está horrible. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Portel es picante, ¿eh? Sí, sí. Sebrel y moderado al lado. Qué bueno, muy bueno. Sí. ¿Y Johnny cómo estuvo hoy? Pobre Johnny. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tuvo que venir a laburar un feria. ¡Oh, bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rafa! ¡Dale, callejón! Estuvo con todo. No, pero... Estuvo con todo. Jorge Laná, dale el gol que hizo ayer lo bancamos. Muy bueno. Por supuesto. Ah, bueno. Muy bueno, muy bueno. Un número uno. Sí, sí, sí. Totalmente. Jorge, saludalo a Luis que te elogió. Hola, Luis. ¿Qué haces, porrudo? ¿Qué haces? Otra vez. ¿Tragiste algo de allá de España? No, vos sabés que no... Tenía que haber traído algo. Lo traigo mañana, si querés. No, no, pero algo... Sabés a qué me refiero. Mirá cómo le ocurre. Información. Información. Ya lo va a encontrar. Ya lo va a buscar. Una bombita, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿Tragiste algo? Información. Ya lo va a traer. Una promesa de gol. Una promesa de gol. Luis es persistente. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Pero firmaste algo? No, 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 no. Bueno, tranqui, tranqui. Bueno, fantástico. Regresamos a la expectativa. No, 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 no. Bueno, escúchame. Carlos, mañana está confirmado, ¿eh? Mañana viene Carlos. Mañana viene Carlos. Carlos acaba de confirmar. ¿En serio confirmado? A la persona. Así que Carlos te esperamos. A la chincue. A la chincue. A la hora del té, como más. Hoy tenés el editorial, ¿no? Sí, claro. Hoy tengo el editorial, por eso... ¿Cuántos minutos? Estoy dudando. ¿Por qué? Porque me voy a despertar. Porque tengo previsto un editorial de una hora de cuarenta. No, no, ¿cómo? Una hora de cuarenta. Ya no es el programa. Pero por ahí extendemos el whisky. Claro. Y nos quedamos hasta las tres y cuartas. Bueno, pero acá a las cinco. Acá a las cinco y la tarde. Pero lo que pasa es que hacemos carrera con Vilota a ver quién toma más. No, no, no. Ay, Vilota es un hueso duro de roja. ¿Pero vos tomás o es de mentirita? De verdad, no es té ni jugo de manzana. No, no, está bien. Es whisky postre. No es un colorante. ¿Y usted toma un whisky distinto al de Vilota, por ejemplo? ¿O toman el mismo? Claro, claro. Muy buena pregunta. A Vilota se lo damos rebajado. Es muy bueno. Vilota es como un turista en Punta Cana. Mirá. Se toma rebajado porque si no se descontrola. Claro. Por Vilota. Y se va al mar. Se va al mar. Se arma un lío. ¿Te imaginas que viene a dialogar con los intendentes del conurbano? Claro, claro. Claro. Y viene ella. Y viene picado. Y viene picado, ¿no? Picado y picante. Claro, claro. Eso hay que cuidarlo. Totalmente. Totalmente. Che, ¿cómo estarán nuestros colegas del otro lado de la grieta con el tema de Cristina y Milagrosado? Oh, la defensa es acérrima. Sí. Yo lo escuché a Víctor Hugo. No sé cómo está. No, no. Está con todo. Está con todo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Está bien. Por favor. Milagrosala es inocente. Está bien. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé porque le creo. Porque la miro a los ojos y le creo. Sí, sí. Claro. No tengo por qué dudar, Nelson. Es una... Claro. A mí siempre me sorprendió... Una persona ejemplar. Siempre me sorprendió que Cristina la defendiera tanto, ¿no? Ah, ah. Sí, claro. Y que más... Estamos esperando igual ahora una palabra de ella. Sí, sí. De Cristina, porque todavía no dijo nada. Sí, más a nada, ni mucho. No, no, no. Más a en su momento. Sí. Al contrario. No, la mató. Elogió a Gerardo Morales. Sí, sí, sí. Y a su vicegobernador. Sí, sí. Por eso digo, mami, todo lo que hay ahí. Y Eduardo, que hace mucho que uno lo escucha. Yo tengo un audio, perdón, querido. Ah, ¿qué tal, Mirta? Un audio de mi mesaza. Ah, hola, Mirta. ¿Cuándo volvés, Mirta? El primer sábado de septiembre vuelve. Ah, qué sé. El primer sábado de septiembre, el día de la primavera. ¿Y con qué mesaza volvés? Ya tenés... Estamos viendo a los invitados. Ah, bueno, bueno. Estamos viendo a los invitados. Nelson, ahí, número puesto, ¿eh? No, yo no puedo porque tengo el programa justo a la... Tengo un audio de Sergio Maza. A ver, a ver, a ver. En mi mesaza fue. Sí, sí, sí. Estaba presente Alfredo Leuco. Sí, sí, sí. La chiqui... Sí. La chiqui... Y que tiene memoria. Aún los días periodos... Yo no soy rencorosa, soy memoria. Mirá, escuchá lo que decía Sergio Maza, ¿eh? A ver. Mirá, mirá. Le doy volumen. Tranquilo, tranquilo. Traduzco todo. Se construyen estados paralelos... Sí. ...al propio gobierno provincial y a los propios gobiernos locales. Lo que vemos hoy de Milagro Salas, en realidad, es el final... Sí, está detenida. Está detenida por extorsión, por amenazas, está detenida por cuatro causas. Sacar la extorsión de la intermediación de los que, como Milagro Salas, hicieron de los planes un negocio. Hoy en los allanamientos, mañana se va a saber, se encontraron cosas que en un... Tenía información, pero... Están en la casa de alguien que aparece muy por afuera... Y ahí se lo ve Alfredo, ¿no? Sí, está atento. ...el funcionamiento de las instituciones en la Argentina. Además, ¿cómo sabía...? ¡Ratifíquelo ahora, Sergio! ¡Vamos! ¡Ratifíquelo! Tenía las cuatro causas. ¡Ya estamos en la mesa! ¡Vamos! A ver, Milagro Salas es una persona que... Bueno... ¿La delincuente dijo usted que era...? ¿Tuvo algunos errores? ¡No! ¿Cómo errores? ¿La delincuente? Esa es la verdad. ¿Y qué? Tenemos que esperar... ¿Qué? ...una sentencia más contundente. ¿A usted también lo pasaron por el rayo cristinizador, señor ministro? Va a saber cuándo se conozca el nombre del viceministro. ¿Cuál es el nombre del viceministro? Mañana. Ya vas a ver. Porque Rubinstein estaba... Nos vendieron el buzón que estaba en Groenlandia y estaba en Bariloche, Rubinstein. Yo estuve leyendo los tuits. ¿Y? Sí, parece que podría ser. ¿Va a venir con la motosierra ese muchacho? Rubinstein. ¿Y se agarra? Bueno, tiene un héroe honor a lo que tuiteaba, ¿sí, no? Claro, claro, claro. Si no es otro blef. Bueno, me dijeron... Si no es otro blef. Me dijeron que Cristina... Muy bien. Que Cristina le iba a pedir una prueba de amor a su mamá. ¡No! ¡Va! Mamita, mamita. Pero hay margen para esas estupideces, digo. Bueno, Cristina es el único que piensa. En un país que te ha incendiado, claro. Pero no, no, no descreo tu información. No puedo entender que una persona en este contexto del país... ¿Y por qué no da entrevistas, Massa? ¿Está Massa por acá? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no da entrevistas, señor ministro? A ver... ¿Estoy acá? No, no. La cornisa. ¿Pero no va la cornisa o con...? No, pero no va la cornisa y hay ningún programa donde la primera pregunta sea... Usted dijo que lo tenía que ir a la cámpora... A ver... Estoy abocado ahora a una situación muy importante que es resolverle los problemas a la gente. ¿Vos te imaginás? Me pierdo unos minutos en un estudio de televisión y hay gente que está sufriendo. Claro, carmán. ¿No va un acto con Alberto Fernández en otro día? O sea, son tres semanas que no resolvió ningún problema. Pero actos de gobierno es otra cosa, Nacho. Perdón. Bueno, vamos que llegó Carlos. Vamos, 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 vamos. ¿Mañas lo vamos a tener acá? Sí, acá vamos. ¿A qué le... ¿A qué le...? A Sincar, a las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Así que, vamos. La felicidad. Muy bueno, muy bueno. Felicidad. Muy bueno. Qué lindo. Qué lindo. Mirá, y en castellano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estás con todo, man. Escuchen la letra. Sí. Habla de valorar las pequeñas cosas de la vida. Sí, sí, qué lindo. Es una especie de González Oro, ¿no? Sí, sí. Es que te recita. Sí, sí. Le mando un beso a Débora, una amiga de Twitter. Mirá, acá voy a... De cumpleaños. ¿De quién? ¿De quién? Amiga de Twitter. De la red social Twitter. Entendí, chuenga. Dice, Carlos, tengo un chiste para vos. Dice, amor, ¿querés que tengamos sexo virtual? Sí. Como nos enseñaba Alberto en cuarentena, ¿te acordás? Sí. Y el marido le dice, hoy no, me duele el Wi-Fi. Muy bueno. Muy bien. Un saludo para Ezequiel Sisti. Sí. Para Emilce Fernández. Sí. Para Ana Duarte, que cumpleaños también, es de Santa Fe. Sí. Muy bien. Para Juana Frías, de Santa Rosa. Para Emanuel de Ballester. Sí. Para Fabián La Rosa. Sí. También para Marcela Trusco. Sí. Y para Adrián Muñoz, que también me manda un chiste histórico. ¿Puedo sumar a Marta Rendo, de Mar del Plata? Sí. Muy bien. Una fiel oyente de este programa. Y también para el amigo Rendo. También. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Pero no sé si es para mirar, no crees. Qué bueno. Adrián Muñoz dice, este es uno de clase de historia. Qué bueno. Es inocente. Bueno, si es inocente, mejor. La maestra ingresa al aula con una minifalda. Opa, lala. Se sienta frente a la clase. Sí. Entonces pregunta, a ver, chicos, ¿quién cruzó los Andes? Hizo esta pregunta sin cruzar las piernas. Claro. Los alumnos responden San Martín. Sí. Quien creó la bandera, vuelve a preguntar. Sí. Responde Belgrano. Sí. Muy bien. ¿Quién liberó Salta? Y ahí Salta Jaimito. Sí. Le dice, le voy a contestar yo, señorita. Por la barba que veo, debe ser Güemes. No, 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 no. No, 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 un poco subido de tono. Y le falta el respeto a la historia. Gracias.